Y vamos a hablar del caso del niño Sebastián, este pequeño al que le extirparon un riñón sano. Él tiene cáncer y tiene que luchar contra esta enfermedad. Hoy por la mañana se llevó adelante el traslado de este niño hasta Brasil. Quiero saludar a la directora general de la Niñez del Ministerio de Justicia, la doctora Ninoska Durán, con nosotros. Bienvenida, doctora, un placer tenerla acá. Muchas gracias, Priscilia, siempre es un gusto estar acá. Bueno, hoy yo leía un post suyo en las redes sociales que decía, estos son los momentos que uno se siente satisfecho por el trabajo que hace como servidor público. Porque se está dando la oportunidad de sacar del país a un niño que necesita mucha ayuda para luchar contra el cáncer. Así es, Priscilia. Rememorando un poco el 6 de septiembre, nosotros nos constituimos con el ministro Héctor Arce en el Hospital del Niño de la Ciudad de Santa Cruz. Muchos advertidos con esta noticia que ha conmovido no solamente a las autoridades, sino a toda Bolivia. Consideramos que ha habido una movilización bastante solidaria del pueblo cruceño, del pueblo boliviano. Y bueno, el gobierno nacional en ese momento comprometió una ayuda que tenía que ver con poner todas las garantías necesarias para que el niño pueda recuperarse de inmediato. Es así que desde el 6 de septiembre se ha realizado un acompañamiento a la familia, a Daniela y a Eber, los papás de Sebastián, poniéndole toda la ayuda necesaria que sea posible conjuntamente con un equipo del Ministerio de Salud. Y el día de hoy, bueno, el fin de semana también estuvimos realizando todas las gestiones porque el niño no tenía, no estaba carnetizado, tampoco tenía un certificado de nacimiento. Este fin de semana se lo ha hecho con la gestión también del CEGIP, que ha trabajado en ello. Y el día de hoy nos hemos constituido a las 5 de la mañana en el Hospital del Niño para realizar el traslado de Sebastián al Aeropuerto Internacional de Biru Biru, donde a las 8 y media ha partido su avión. Y bueno, definitivamente ese avión va cargado de muchas esperanzas para que él pueda volver pronto, recuperado. Y bueno, esto ha sido una gestión articulada y esto es importante decirlo, Priscila. Lo decía también hoy día, la unión hace la fuerza, el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también es importante ponderar la participación del CEDES en cuanto al departamento y también, y esto es sumamente valioso, la participación de la doctora Yolanda Haynes, quien ha promovido el contacto con el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil, donde va a estar ahora Sebastián. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha generado todo el apoyo a través del consulado, porque esto para nosotros no concluye el día de hoy, ni tenemos que estar todavía pendientes de la recuperación. Estamos con todos los recursos y mecanismos activados para que la familia cuente con todo lo que necesite. Sabemos que el programa únicamente va a pagar inicialmente la estadía y la ayuda a uno de los papás acompañantes, por lo que el segundo papá estaría fuera del programa. O sea, los dos fueron allá. Tanto Daniela como Evera acompañaron al niño. Entonces la idea es poder relevar las necesidades más inmediatas. De hecho, el consulado hará una labor importante de acompañamiento allá, para que a partir de ello se pueda gestionar toda la ayuda necesaria al papá que no entre dentro del programa. Pero bueno, definitivamente Sebastián ha ido sin un tiempo determinado para un tratamiento. Esperamos que esto tenga una adecuada intervención, así lo esperamos. Pero además el tiempo es lo de menos. La idea es que realmente pueda volver sano. Ahora, ¿este tratamiento que va a recibir es por un tiempo establecido? ¿Qué es lo que se sabe médicamente? Lo que comentaba justamente la médico tratante Yolanda Heña, ha sido el Ministerio de Salud también, esto vale la pena también ponderarlo, ha acompañado dos médicos, un nefrólogo y un pediatra de emergencia, por protocolo bolivianos que han acompañado también la gestión de todo el traslado vía aérea, los pasajes, ha sido parte del Ministerio de Salud y el gobierno nacional. Y lo que señalaban básicamente es que ahora lo que queda es una valoración importante que se tiene que hacer del niño. Sabemos que Sebastián no solamente tiene un problema nefrológico, sino también este tema del cáncer. Entonces, la idea es poder trabajar en conjunto con todos los especialistas allá y el tiempo no está determinado, seguro tendrán una valoración preliminar y esto tendrá mucho que ver con la respuesta que el propio niño dé al tratamiento. Sabemos que la salud del pequeño es lo más importante, pero también el proceso de investigación, porque lo que ha sucedido con él es algo delicado. Así es, Priscila. Nosotros cuando tuvimos el primer contacto con la familia, la familia nos dejó en claro que lo primero era la salud de su niño y es por eso que en esta lógica empática nosotros como Ministerio de Justicia hemos puesto todo el empeño estrictamente en la salud y en la vida de Sebastián. Sabemos que el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el marco del proceso que están siguiendo, ha generado todas las actuaciones correspondientes y bueno, esperamos que esto también tenga el curso legal y será el Ministerio Público el que genere todas las acciones de oficio en este caso. ¿Qué sucedió con el tema de que el médico se había comprometido, la familia se había comprometido a coadyuvar con la familia de Sebastián, a apoyarlo económicamente? Es más, le habían prometido creo un salario al papá mientras dure todo esto. ¿Esto se ha cumplido? Inicialmente cuando nosotros conocimos a los papás de Sebastián justamente nos habían comentado esto, pero también tenemos a la doctora Melvi Jaramillo en la Ciudad de Santa Cruz, la directora de Transparencia que estaba en constante cercanía a ellos y sabemos que esto no se ha realizado. El SUMI ha cubrido todo, pero había temas como una leche hidrolisada que tenía que cubrir, se tenía que cubrir, lo ha estado realizando el Ministerio de Salud y sabemos que no ha habido, parece que en inicio sí, pero después ya esto se ha disipado. ¿En algún momento hubo este acercamiento tal vez para que pueda haber un desistimiento en torno a este proceso que se lleva adelante de investigación? Desconocemos esta parte, sabemos que también hemos ofrecido un abogado gratuito a través del Ministerio de Justicia, pero siendo respetuosos de lo que ha decidido la familia, ellos tienen un abogado particular, entonces estos elementos en concreto lo está viendo el abogado de la familia. Bueno, este caso realmente ha conmocionado al país, la situación de Sebastián, y vamos a estar pendientes también de lo que suceda y los informes que nos puedan llegar desde Brasil. Directora, muchas gracias por habernos visitado. Priscila, muchas gracias. Siempre vuelvo a decir, es un espacio en el que compartimos esta vez una situación muy emotiva y esperamos que definitivamente podamos tener buenas noticias pronto de Sebastián. Bueno, yo estaba esperando esta comunicación, le pido que se quede unos minutitos porque quiero saludar a la vicecónsul de Bolivia en Brasil, Bania Claros. Buenas noches, un placer tenerla en todo a pulmón. Buenas noches, Priscila. Saludar a todo el público que sigue este programa, a todo pulmón en la cadena. Para nosotros es un gusto tenerla acá en el programa. Por favor, cuéntenos la llegada de Sebastián y los papás a Brasil. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fueron trasladados? Bueno, comentarte un poquito cómo ha sido el tratamiento acá, porque nosotros recibimos la notificación el día lunes 24 de que ellos se trasladarían hasta Sao Paulo para ser internados y recibir el atendimiento correspondiente en el hospital Itasí, que es un instituto de tratamiento de cáncer infantil. Se hizo la recepción, Sebastián vino acompañado de sus padres y de dos médicos, un metrólogo, que es el doctor Hernán Peinado y el pediatra Rudy Astete, que acompañaron para ver la situación médica y darle la asistencia médica que correspondía en este caso. Llegaron al hospital, los hemos esperado con la ambulancia, para hacer el tratamiento correspondiente hasta el hospital. Como les había mencionado, es el hospital Itasí, Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil, que está ligado al Hospital de las Clínicas y a la Facultad de Medicina de la USP. Es un hospital de referencia acá en Sao Paulo. Fuimos esperados por la doctora Ivana Chiri, que es oncohematologista pediátrica, que hace sus prácticas en este hospital. Y el médico responsable de esta situación, de podernos atender y de la colaboración, es el doctor Vicente Onda Filo. En este caso, Sebastián está estable, va a seguir recibiendo el tratamiento regular, entró para hacer diálisis, está en una sala de cuidados intensivos. y la familia va a ser apoyada socialmente por el hospital, que tienen un programa especial. Y mañana inician unos exámenes regulares con Sebastián para hacerle todos los análisis pertinentes para continuar con el tratamiento y empezar los ciclos de quimioterapia. Ahora, el vicecónsul, el lugar donde está siendo tratado Sebastián es reconocido en Sao Paulo, tengo entendido. Exactamente. Es por eso les decía, es el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil. Es una facultad, es un hospital en referencia, que es el hospital de clínica, y que está ligado a la Facultad de Medicina de la USP. Bueno, importante los datos que nos está dando y vamos a estar molestando a la autoridad para conocer más sobre el estado de Sebastián. No sabemos todavía cuánto tiempo se vaya a quedar. Me imagino que esto se va a conocer en los siguientes días, vicecónsul. Exactamente, Priscila. Por ahora solo nos han dado un panorama general de la situación de Sebastián, ¿no? Pero a través de finalizar esta serie de exámenes que empiezan mañana, van a poder determinar cuánto tiempo y cuál va a ser el procedimiento y el tratamiento. Porque necesariamente necesita iniciar un proceso de quimioterapia debido a que tiene una metástasis y ha extendido hasta los pulmóncitos. Qué cuadro más desgarrador. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y es lo que nosotros estamos pidiendo desde Bolivia con mucha fuerza hasta Brasil. Gracias, vicecónsul, por haber estado con nosotros. A ustedes por el apoyo y tengan por seguro que acá el consulado en nombre del Estado vamos a estar apoyando siempre cualquier situación, sobre todo en este momento de dolor para y una criatura no tan inocente que necesite el apoyo de todos.